Responde ¿Será que esta historia terminó? Si es así entonces que falló El tono Te pedí mi amor Y mi corazón ¿Qué más podría hacer yo? Responde ¿Qué quieres? Sabes ¿Qué quieres? Y todo No hubieras más De mi amor No sé que te ha cegado El temor ¿Por qué jamás te han dado Tanto amor? No hay más que decir Tienes que sentir Dime algo por favor Responde ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No hubieras más No hubieras más en mi amor No hubieras más en mi amor Vamos Vamos, vamos Responde Me quieres Gracias, gracias, gracias Al singer Dice Te di mi amor Y mi corazón Que más podría Ser yo Responde Responde ¿Cómo cantaría la Coney Azúba lo mismo? ¿Cómo? ¿Cómo cantaría la Coney Azúba lo mismo? Responde ¿Qué? ¿No? ¿Así?